Buenas noches, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos a vuestro programa favorito a la parrilla, aunque estén sinvergüenzaderos hoy, sí, el pospartido. ¿Qué tal? Está, bueno, está, está ahí, está, está como un ente, no quiere poner camp, pero bueno, ahí está. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jornada intensa de Superliga, muy intensa, y hay que decir que yo he soltado un comentario en el co-stream de Koi, lo digo por matizar, habrá gente que está un poco perdida al respecto, como mi querido James Master, que casualmente hoy sí tiene ganas de escribir, y yo he dicho que, no sabiendo que Raiders podía quedar segundo, no sabiendo que Raiders podía quedar segundo, yo decía me interesa que gane el Barça para que el Barça quede tercero. Claro, pues yo pensaba que el 2-2 estaba bloqueado, no sé por qué. Y me han escrito, bueno, me ha escrito una persona de confianza, y me ha dicho, no me digas esto porque puede pasar lo otro, y efectivamente, así que lo más probable es que el jueves, para mí, viendo el panorama, Raiders quedé segundo, luego habrá que echar cábalas, pero bueno, en fin, ya hablaremos de esto, hoy es día de especulación, tenemos por aquí a la persona que más le gusta especular del mundo, nuestro naranjito particular, Axinia, buenas noches, ¿qué tal? Bien, tío, a mí me gusta especular, ¿por qué me gusta especular? Porque a ti te gusta entrar en la parte de Easy Gana y sin piel. A mí lo que me gusta es la follada que le ha metido a Imelcet a Mauro Gary, tío. Eso es lo que me gusta a mí, tío. Después de ver los tuits, que yo no sabía nada de esto, a mí me lo acaban de decir. Mira, yo te voy a decir... Me ha hecho mucha ilusión, tío, ver cómo alguien cierra la boca de otra persona, y si hubiera sido al revés también me hubiera gustado, pero en este caso... Falta contexto, ¿no? Vale, explicamos, explicamos, explicamos el contexto, el contexto lo ha puesto Muere aquí en el grupo, ahora seguiremos con los saludos, y lo que ha pasado es lo siguiente. Hay un tuit de Melcet, donde, bueno, hace referencia a una cosa que pasó en el todo e-sport de Backstrike, no sé de qué día fue esto. Creo que fue hace un par de semanas. 18 de... bueno, sí, claro, la fecha es de hoy porque alguien ha hecho la captura. Mauro dice en el chat... Ah, bueno, espera, por resultados no los veo, espera, tiene los resultados suave... No, qué coño, tiene que ser de hoy porque van 10-6, o tiene que ser de un día de estos. Bueno, el caso es que dice Mauro en el chat, está hablando, entiendo yo, que Backstrike viene de Riders, entiendo yo, y dice Mauro, Riders es bastante peor este split, con el cambio a las Waves, les overhepeáis demasiado emo. Y yo di más contexto. Muchas gracias, GreatGewish, por los subs, muchas gracias a los que estáis suscribiendo, chat, he visto por ahí a GreatGewish, Ramsey Mitaka, Pepaso Huevaso, Litus, J3s... Eh, ¿me deja alguien? Creo que no, si hay algún sub más, perdonad. Y estamos en Trenderhive, recordad que podéis seguir contribuyendo. Bueno, el caso es lo que voy. Eh, hoy, estando en Sportmaníacos, ya ha habido un momento que he dicho, yo quiero que el Barça quede tercero, porque así el Barça lo más probable es que elija a Finetwork hoy, y me como al Barça en cuartos. Y Mauro ha dicho, ¿por qué prefieres al Barça antes que a otros? Y yo le decía, coño, pues a Riders no lo quiero, y a Giants, viendo lo que hemos visto a las dos partidas de jornada regular, tampoco, prefiriendo de los, prefiriendo de los tres posibles rivales, que yo vuelvo a decir lo que decía antes, que yo pensaba que Eretich y Bison se estaban bloqueados en el todos, error mío, ¿vale? No hay que mirar eso, ¿no? ¿El qué? Coño, no tendría que estar mirando eso, ¿no? Bueno, yo en la vida, Ángel, tengo mentalidad de rata y de ratón, o sea, el rival más fácil, el rival más fácil, siempre. Que no, hombre, que no, pierdo. Y entonces Mauro ha puesto eso, que cómo podía preferir a un equipo antes que al Barça, si el Barça venía en racha de cinco victorias seguidas. Y yo en plan, de coño, pues evidentemente antes que a Riders, por motivos obvios, prefiero a cualquiera antes que a Riders, a día de hoy, lo siento, porque a Riders… Que no me lo creo. Joder, qué pesado. Mira, en fin, paso de explicarlo. Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La culpa es de Eros. Chao. ¿Qué felices para dar con alguien? No, bien, yo bien, contento. A veces, o sea, no voy a ilusionarme, obviamente, por ganar a Guasones, pero a veces se disfruta en League of Legends y hoy, pues bueno, yo creo que si hubiera sido un partido presencial, con el trajecito que le ha hecho, a lo mejor Ronaldo tendría que pedirle la camiseta a Antonio después del partido, ¿no? Pero poco más, ¿no? Eso ha sido lo más disfrutable del día de hoy. Y nada, me da igual quién nos toque en los play-offs, o sea, sabemos que vamos a tener que jugar contra Riders o contra Heretics en algún momento del camino, y esos son los partidos preocupantes, salvo que estampemos, no sé, puede pasar. Pero no sé, bien, en general, bien contento. Tenemos por aquí también a la persona más feliz del mundo, porque al fin y al cabo, con que gane uno, él ya está contento, y tiene varios. Darcy, Darjelo, Chechu, para los amigos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, con tu empiezo, viendo como mi, uno de mis mayores valores, da cátedra en Twitter, ¿no? Pues es lo que hay, ¿no? Bien, bien tranquilito. Disfrutando, disfrutando Bisons, pues troleando un poquito, ¿no? Porque todavía están bloqueados en el top 1, y el resto de mis chavales ganando. Ah, pero a mí lo de Bison me gusta, porque no altera la competición, entonces, ¿quién a jugar con Rubén Chico, con Gani? Claro, claro, está bien, está bien, digo troleando en el buen sentido, o sea, que está bien, coño, porque si no, no tendría ningún tipo de salsa subpartido, si ya están bloqueados ahí, los play-offs ya están bloqueados, pues no altera la competición, está bien, que lo disfruten y que se lo pasen bien, y así por lo menos tenemos algo interesante que ver, oye, un Rubén Chico contra Balans, ¿no? Por lo menos la Superliga siempre nos da esas cositas, pero bien. Empezar con un show, macho, y la Superliga. Pero cuento, y también estoy contento, porque obviamente a mí hacerte feliz a ti, siempre me venía bien, porque a ganar al Barça a ti te hace feliz, en plan que te da la cosa, joder, pero ganarle como se le ha ganado hoy, hostia, eh. Y que pierda como ha perdido hoy, que todavía se están buscando, eh. Pensábamos que la de Koi era dura, eh, pues esta, buf, ha sido otro rollo, eh. Bueno, yo, Eros, cállate, Eros, cállate. Buenas noches. Tenemos por aquí también a un invitado habitual de los últimos programas, More. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, regularcillo, vengo de mala salud, así que esta semanita espero que pase ya lo que tenga que pasar, ir ya a los play-offs y que me den alegría, es lo que toca. Qué grande eres, More. Qué grande eres, More. Un aplauso para More, coño. Un aplauso, gente, por favor. Soy unos cabrones. Bueno, yo este cachondeo, More, pues te va a tocar contarlo, ¿eh? Nada. Yo que soy una persona muy educada y si quieren aplaudir, pues aplaudan, ¿no? More, sí, yo te quiero, coño. Yo también, eh. Es que si venimos aquí, pero ya estamos todos tristes, pues te vamos a hacer un programa. Va a muerto en vivo, pero sí, me queréis. Oh, hostia, con esto no contaba yo, tenemos un invitado habitual, eh, perdonad, es que, claro, hoy es martes. Lo he puesto en el chat, ¿no? Que venía Marco. Hoy es martes, claro, y yo pensaba, yo pensaba que Marco, como era martes, no venía, pero bueno. Eh, Marco, dame un segundito. Ero, buenas noches. El desapareció, que dice que tiene compromiso, pero no quiere poner camp, viene cuando no va de fiesta, viene cuando no está malo. Ah, no, perdona, que eso es cuando no vienes. ¿Qué tal? Buenas noches. Chicos, a ver, no he puesto camp porque me apetecía cenar, tranquilo y tal. Compromiso, pero bueno, hoy feliz. Yo sí que quería hacerle una pregunta a Xineas, que ha pasado desapercibido y es, ¿por qué viene vestido de ojeador de tercera regional B? En plan, me lleva ese flow, ¿no? Típico entrenador fumón ahí, le falta la cajeta de ducados negros, pero por el resto, contento porque han ganado mis chavales, ¿no? Estamos contentos. Pero tus chavales, escúchame. ¿Cuáles? Algunos sí, algunos no. Ereti no ha ganado, Revers no entra en playoff, o sea, lo de tus chavales. Y aparte de eso. No, es que se está riendo, es que se está riendo, el tío me ha hablado, ¿sabes? O sea, aparte de eso. Tío, la sucia rata no pone cámara y se mete con el aspecto de otro. Cuando no podemos verle a él, que seguro que está... Nada, nada, nada. Eros, Eros, te ha ganado cinco minutos de muteo. Ha debutado Rubén Chico, estoy muy contento por Rubén Chico. Te ha ganado cinco minutos de muteo, pues listo, venga. En fin, una persona habitual, ya sabemos, además, que este sí que es comprometido con el programa. Normalmente los martes, como siempre ha dicho, no puede venir, pero hoy sí. Marco Mourao, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, gente. Hoy sí, hoy sí. Los martes tengo compromiso en casa siempre con la familia, pero hoy se han ido un poquito más pronto y... No, no, no. Y he podido... No, no, la verdad es que no. O sea, lo de hoy es... Lo de hoy es un poco anécdota, pero hoy ya está, nada más. Has apagado el aire acondicionado en casa, has dicho, está roto. Por cierto, Eros no está muteado, lo digo por si alguien se lo ha creído. Bueno, pues eso. Yo sí que quería hacer una apreciación a Axi Neas y es que cómo es posible que lleve ya dos copas, ¿no? Porque... No sé si os habéis dado cuenta... Bueno, dos T's, perdón. Dos T's, dos T's, disculpen, disculpen. Dos T's. No empecéis, que luego dais unas opiniones de mierda. No, no, no. Lleva dos T's, Axi Neas. Yo ahí lo dejo, simplemente lo dejo, porque yo he visto cómo ha empezado el primero, cuando quedaban 10 minutos, cómo se ha llenado otro ya y va por la mitad. No puedo hacer publicidad, pero... No, no, es publicidad, no. No voy a hacer publicidad, pero es literalmente... Un refresco. Un refresco con cero cafeína y cero azúcar. De cola. Y ya está. Y no hay más. Eh, está... Mira, More, está el ancla de Movistar Raiders en el chat. Qué nombre, qué no. Qué nombre, More. Te queremos, Marquis. Vente, coño. Pero, More, porque estás temblando si solo va a quedar tercero y vas a coger a Cole. Por favor, More, no te embles, ¿no? Qué nombre, qué no. Qué nombre, qué no, qué no. Qué no. Pero, si cada vez que hablas es para decir tontería, el mutio te lo vas a merecer, de verdad. Qué nombre, qué no. Qué me niego. Bueno, boca chancreado porque hoy se vi ya. Ya he visto todo lo que tenía que vivir hoy, o sea... Eh... Boca chancreado. Sí, sí, hombre. Es mejor decir eso que callao. Ah. Por lo que sea. Bueno, vamos a hablar... Hablamos un poquito de LOL y Cuenti, o no apetece. Yo, hablamos de lo que queráis. No, yo sí, yo sí. Hoy no estoy enfadado, o sea que... Estoy enfadado, bueno. Hablamos un poquito de LOL. No estás ya ni enfadado, ¿no? Hoy ya no puedes ni enfadarte. Que Koi va a jugar contra el tercero, que presumiblemente va a ser Heretics, chat. O Heretics o Yaya. Cuidado, porque Heretics perdiendo los partidos que ha perdido estos días se ha metido en un lío. Sí, o sea, se lo van a jugar todo en la última jornada. Si ganaría esa Heretics, se puede meter tercero. A ver, a ver. Si no, si no, una cosa que te voy a explicar, ¿vale? Es Raiders el tercero. Raiders depende de sí mismo para quedar segundo. Luego pones el tuit, ¿vale? ¿Cómo haces estos días de Quentin está loco? ¿Cómo has puesto a tratar de Quentin está borracho? Tomálo, tomálo. No sé qué has puesto, pero has puesto algo porque me acuerdo. Lo digo para que lo vayas escribiendo. Mira, las cámaras son las siguientes. Si Raiders gana, que juega contra Guasones, por lo cual yo doy por hecho que va a ganar, lo siento. Tiene mínimo, en caso de que Heretics gane, un desempate por segundo. Lo que pasa es que Heretics juega con Giants. Y el Barça juega con Finetwork hoy. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es, Raiders gana. Sinceramente, viendo el panorama, yo creo que gana Giants a Heretics. Y Giants se juega desempate con Heretics tercera plaza. Creo que es como está el tema. Es lo que yo creo que va a pasar. Es una posibilidad. A ver, es que tengo que revisar las historias en segunda vuelta, pero juraría que así está el escenario entre Giants y Heretics. A lo mejor me equivoco, pero es un escenario realista. Normalmente, en estos días como hoy, lo que se hacía era pedir el Excel a Araujo, porque ya que ni trabaja. Nada, nada. Qué Excel ni qué polla. En plan, está dicho los players bloqueados y aquí no trabaja ni Dios. A una tradición que molaba, ¿sabes? Pues ya hasta eso desaparece, ¿no? Tanto el rollo con las dinastías y tal. Los recortes, los recortes en hispos, Ángel. Ah, ¿el Barça tiene el directo perdido? No, pero, Toni, yo no meto al Barça. Yo digo Heretics-Giants. Que si no me equivoco en la clasificación, si Heretics pierde con Giants, si Heretics pierde con Giants, que lo tenía aquí y lo he quitado por sí. Perdimos en la ida contra Heretics. Claro, tienen 1-1 y juegan desempate, que es lo que yo decía que pasaba. Pero primero se tiene... Bueno, yo creo que hemos ganado muchos partidos en la segunda vuelta. Eso es lo que te voy a decir. Primero se tiene en cuenta las victorias en la segunda vuelta. Que en el caso por lo que Heretics y Raiders jugarían desempate... Tiene una victoria más Giants en la segunda vuelta. Ah, pues entonces Giants sería... Lo de Raiders contra Heretics es porque tendrían... Se jugaría el desempate porque tendrían el mismo número de victorias. Sí, sí. Si gana Giants, Giants queda tercero. Pues entonces... Pensaba yo que había desempate. Pues yo creo que eso es lo que va a pasar. A no ser que Raiders no pierda... O sea, si Raiders perdiera contra Guasones... Sí, entonces tenemos el triple desempate, que entonces yo no sé cuál es el escenario. Efectivamente, sí. Ahí yo lo desconozco también. Claro, yo... Igual ya se mete segundo, eh. Cuidado, Ángel. No, segundo creo que... Creo que no podemos segundo. La ilusión, Ángel. La ilusión. Hasta que Araujo venga con el... Somos capaces. Melset, Melset, si te quieres pasar, eres más que bienvenido, que además hoy estás calentito con lo que he visto en redes sociales. No, hombre, que no. Melset ya ha dado una explicación. Aquí tienes un espacio rodeado de amigos. Es decir, Chechu y yo, a los otros dependerá, supongo. Sí, sí, a los otros dependerá. A los otros ya, por depender el día. Entonces, bueno. O sea, por favor, gente. Lo vimos ya cansado ya de explicar cosas a la gente. Eros, ¿qué te pasa? Eros, ¿qué te pasa ahora? A ver, ¿qué te pasa? ¿El cigarro? ¿Se te ha agantado? ¿No ha salido el cielo? Melset, si quieres entrar, dímelo por privado y te meto. ¿Estás digeriendo la derrota de Rettis todavía, Ero? Hoy me apetecía realmente hablar de LOL, así que... ¿Hoy te apetece hablar de LOL? ¿A qué disco le has ido con Machuqui para que te chive las cosas? A ver. La mierda es que Machuqui ha jugado pronto, entonces no ha podido pasar eso, ¿no? Pero, aparte de eso, hablamos de LOL o hay otro tema que puede ser interesante para debatir, Quentin, que son los premios del split, ¿no? ¿Los? Premios del split. Los premios son muy fáciles. Los premios son... Yo vi en Twitter mucha disparidad. ¿El Rookie se lo va a llevar probablemente Yopa? No. No, 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 no. ¿Cómo que Yopa? Depende cuánto valga la parte del stack. Yo no he dicho, yo no he dicho, yo no he dicho, lo digo para los vistos del stack. Llevo, llevo seis splits seguidos acertando los premios. Si me quieren seguir explicando los vistos del chat. Pero que los votos del público no cuentan tanto. El 33%, el 33%. Claro, después votarán los equipos y ahí Yopa no... Para mí... Va a votar a todos no, Neymt, probablemente. Bueno, bueno, cosas malas se han visto. Yo digo, entre Yopa y No Name está uno, el MVP. Bueno, el MVP lo va a ganar Mirwin. Mirwin. Y el entrenador, para mí, lo debería ganar Machuqui. Sí, pero también te digo que que Merced no tenga ninguno a mí me parece vergonzoso. Sí, bueno, pero ya está acostumbrado. Ah, pero este splits no merece Machuqui 100%, yo creo. Pero que yo no he dicho que no se lo merezca. Yo he dicho que que Merced no tenga ninguno es vergonzoso. Hablando de Kipacana. Hablando del rey de Roma, ¿no? Ha entrado aquí, ¿no, Merced? No vale pegarle más palos a Mauro que no está, te aviso. No, no, sí vale, sí vale. Sí vale. Se lo mandamos. Oye, oye, basta. Bueno, bueno, que Merced efectivamente diga lo que le apetezca, no lo que os apetezca los demás, putos buitres. Merced, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien? Hoy bien, hijo. O sea... No sé por invitarme. Joder, es que... Mira, mira, yo de verdad no quiero hablar del partido en concreto todavía porque hay un montón de jornada antes, pero sinceramente yo estaba viendo el... el Riders-Barça y ha habido varias veces que he dicho, es que me está sentando mal hasta mí. O sea... Pero bueno. Bueno, pero el único partido así divertido de ver fue el primero, porque todos los demás fueron... One side. El primero. A ver, yo creo que hay niveles entre el Barça-Riders y los demás, creo que ha habido muchos niveles de one side. O sea, entendiendo lo que quieres decir, porque yo estoy de acuerdo en que ha habido cuatro equipos claramente mejores del segundo, el tercero y el cuarto, y quinto partidos. Hostia, es que de... No sé, tres inhibidores, las quince placas, cuatro torres antes de quince, eso no he visto yo en Superliga, yo diría que nunca. Las quince placas, es verdad. Las quince placas, sí, sí, sí. Le sacaron doce o trece, creo que fueron, pero no las quince. No, pero es que ha sido... Esta sí ha sido la partida más rápida del split, casi con veintiún minutos, no la de Koi contra Movistar, que fueron de casi treinta minutos. ¿Vale? ¡Ah, qué tonto es! ¡Me muere! ¡No, no, 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 no! Y después voy a decir una cosa, ahora me dejáis hablar, que simplemente interrumpir. Sí, sí, me tocáis la polla, me dejáis hablar. ¿Vale? Y además, que sepáis que Movistar a Ukan le sacó un veintidós, en veintidós minutos y pico. Y te voy a decir una cosa, aquí Chechu y Ero, y también a Cinea, la semana pasada, se pusieron a tirar de mierda contra Koi por esa partida, y hoy quiero ver cómo rajan como hijos de puta durante toda la matanoche de aquí de hoy. Porque no pararon. Quiero escuchar, diste de todo. Chechu dijo que se había sido una paliza increíble, que eso ha sido el propósito. Podéis dejar hablar, amores, gracias. Dijo que había sido un dominio de Raider y había sido muy superior a Koi. Yo quiero escuchar ahora, aquí, las opiniones del partido de hoy, porque ha sido, como se ha escuchado por ahí anteriormente, antes del minuto catorce, las tres torres, las quince placas, y no solo eso, sino la torre de medio. Y que sepáis una cosa, que contra la partida de Koi, en el minuto doce, solo habían tirado antes del minuto doce, una puta sola torre. Y antes del minuto doce, dos. More, 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 un comentario, una cosa, more, bueno, dos, como persona que te aprecia mucho y quiera Koi tanto, bueno, no, más que tú, pero también como tú, no me pegues la paliza en plan de, qué bien lo hemos hecho, porque lo hemos hecho mejor que un equipo que ha perdido en veinte minutos. No, 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 por favor, la defensa no puede ser esa, por favor. No estoy hablando de Koi, estoy hablando de Movientar y estoy hablando del Barça. Ahora quiero poner a parir al Barça lo más grande por parir. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Pero antes de empezar, te vamos a dar la medalla de menos malo. Le hace los guiones el mismo que se los hace a Faijo, tío. Bueno, empecemos con el menos malo, por favor, por favor, señor Marco, señor Marco. El equipo de las estadísticas. El equipo de las estadísticas. Bueno, chicos, somos un equipo que más dragones hemos hecho con un par de los guiones. More, también es que sabe mal, en plan, meterle palos al Barcelona así de primeras con el bofetón que le ha pegado Mercedes a Mauro Gari así, en plan, rollo, claro. Sí, la batalla es como que ya está muerto, ¿sabes? El bofetón se gana de combo, le metes un directo y luego le metes otra. Hay que templar un poco. Vamos a ver si me ha quedado claro, un segundo. Lo que dice More solo representa a More, que quede claro. Obviamente, y lo que dice Ángel solo a Ángel, lo que dice Ángel, lo que dice Ángel, lo que dice Ángel. No, no, a mí no, yo represento a una gran cantidad de gente, te lo digo. Sí, los axíneos. Uy, todos los butaneros. Bueno, pero te digo, el que va de naranja eres tú. Que aún así tienes más caro de butanero que yo. Tú tienes uno, el clásico, lo de butanero de siempre. Yo te digo, que en la camiseta de los Laricers, o sea, que es rojo, no naranja, pero bueno. El butanero. O sea, si pongáis vuestra deuda ya, porque al que renalcaste es el Cupra, aún no le ha llegado. Nunca pensé, nunca pensé que More te padrearía en una frase, tú. Voy a contestar a la tontería suprema que ha dicho el cabrón. Sí, responde, responde. Pero ha perdido automático. ¿Cómo ha dicho? ¿Qué ha dicho? Axíneos butanero, no me lo puedo creer. ¿Qué ha llamado al butanero? Es que no tiene sentido. Bueno, da igual. El tipo ha venido aquí a decir que ellos, que les pusimos a parir a Koi porque dijimos que Movistar se los folló por todas partes. Y repito, se los folló por todas partes. Pero es que, claro, es que como hoy han ganado antes al Barça, nosotros, bueno, es decir, es absurdo, tío. Es una gilipolle, More. A mí te lo tiene que decir. Llevábamos 10 minutos dando por culo. Esa es la realidad. Y hoy no estoy hablando del Barça. Pero que no, pero si no nos ha dado tiempo. Pero que el otro día, que te lo miro, que te lo miro, en menos de 8 minutos, 10 minutos, ya estabais rajando. Y aquí llevamos ya más de 15, 20 minutos y lo habéis empezado. Chicos, hoy no toca hablar de Koi, que solamente han perdido contra UCAM. No hay cosa que me guste más en este mundo que meterme con el Barça, tío. Yo solo te digo una cosa. Axíneas ha dicho antes de empezar el programa, hoy quiero darle un palizón al Barça. Y More dice esto. Bueno, es que le ha dicho y a Ugacín todavía va tarde. Pero es que el programa no es mío, que aquí arriba pone el postpartido de Cuenti. Eso es. Bien dicho. Estaba moneando el Cuenti. Yo por mí ya me estaba metiendo con el Barça y con sus antepasados, tío. Pero vamos, yo lo que quiero... Estoy intentando asimilar todavía que More le haya dicho butanero. No puedo, no puedo. Al tío más rico de este programa. Yo solo digo que para mí... Y uno me está llamando butaneoso malí. ¿Esto qué es? Yo no quería... Yo no quería... No, ha habido más de uno. Ah, bueno. Pega de esto, qué asco. Esto no es para nada más que enfangar esto. Yo no quería hablar de tanto los partidos como en directo, sino como la especulación de cómo va a quedar la clasificación. Creo que tiene mucho más interés de cara a nuestra audiencia, teniendo en cuenta que el jueves ya saben cómo quedan. Entonces, creo que es más divertido eso y hablar de los momentos de cada equipo, de las hasta hoy cinco victorias seguidas del Barça, de cómo Koi, por desgracia, a final del gol Koi lleva cinco derrotas seguidas. A ver, también hay que meterlo en el cuezo. Me gustaría que fueran diez victorias seguidas, pero... Te he visto magnánimo ahí, ¿eh? Me ha gustado. Sí, claro. No, no, no. Magnánimo solo es yo, ¿eh? O sea, por favor. Joder, qué pesado, tío. Eros, Eros, ¿tú alguna vez te vas a autoproclamar el tío más tonto del programa? Ah, vale, perfecto. Perfecto, has dicho que sí. Lo único que no me voy a proclamar es butanero, porque si... Yo soy más de renovables, tío. No, pero no. Basta ya. Podemos ir con los partidos increíbles. Entonces, yo creo que tiene más interés empezar a hablar de esto que del otro. Pero que no queréis, pues daos de hostias. A partir de ahora, anarquía. Quentin, hablamos de lo que tú quieras, porque este es el pospartido de Quentin. Hoy sí que os apetece que sea el pospartido de Quentin, pero para el partido de Axiñas y de Jero. Manda el juego en la pasada, la verdad. Esto es canon, tío. Esto es canon. Ya, ya, ya. Y la semana pasada también era canon. Tenemos aquí a Melcet, tenemos aquí a Melcet. Sí, para que alguien nos enseñe de los boqueteros. Sus dos últimas partidas van a ser subidas a X vídeos, tío. Y estamos aquí sin hablar del Barça, que encima tuvieron la poca decencia de abrir la boca antes del partido. Es que, cómo mola, tío. Cómo mola, tío. Y es que habrá gente del Barça que lo defienda, que es lo mejor de todo. Por lo menos que hoy va de equipo chiquito. O sea, eso hay que agradecer. No, no empecemos. No, 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 no. Perdón, perdón. Vamos mirando. Si no saben de qué quieren hablar, de lo que saben, de lo que no quieren hablar. No, no, no. A ver si... Quentin, esto no ha sido muy mal. Lo he avisado antes del programa. Y te lo he dicho, Chechu. Ya. Pero es que quería ver si saltaba a More. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos todos... Yo es que después de lo del butanero yo ya no me puedo bajar. ¿Por qué me has llamado butanero, More. Porque solo hay que verte la cara. Es que si la luz la pongo de frente... Axi, que el problema sabes cuál es. Axi, el problema es que llevas unas jornadas que pareces naranjito, tío. Un risqueto, tío. ¿Y yo qué le hago, tío? Claro, pues eso. ¿Por qué os metéis por mi apariencia física conmigo, tío? Está feo eso. Porque es temporal. A ver, a ver, una cosa... Me haces bullying por mi apariencia física, tío. Último comentario de mierda que se va a hacer y lo voy a hacer yo. Y luego hablamos de lo que hemos dicho del Barça. ¿Por qué? Porque me apetece. Ya que no queréis poner orden, lo pongo yo. Que More sea Sky con 20 kilos más, también aquí me lo tiene que explicar. En fin, vamos. No, no, sí. Vamos así. No, pero... Pero More jugará mejor al Lone. Quentin, podemos hacer un pequeño inciso. O sea, ¿habéis visto la previa hasta que hacen en el VP? Hoy no he visto el lobby de Magnum. Está variado, pero ¿cómo pasó? O sea, alguien puede comentar, en plan... Nada vamos a comentar que en el lobby de Magnum, ¿cómo estaba Merced? En plan... Detrás de Disgrace. Sí, sí. Estaba tumbado... O sea, te lo puedo pasar, Quentin, para que se lo quiera... Yo he visto que Disgrace ha entrado, pero no he visto... No, no, pero estaba... Mira, Quentin, mira lo que te acabo de pasar por el grupo. Sí, sí, estaba ahí tumbado. Pero si está tumbado en un sillón. Estaba preocupado. Estaba preocupado. Sí, sí. Mira, así estaba. Así está. Tranquilito. O sea, tú sabes cómo es el mec. O sea, ha movido el sofá, porque el sofá no está ahí. Ha movido el sofá. No, no. El sofá está bastante lejos, de hecho. O sea, ha movido el sofá hasta la buzca en el cabrón para tirarse del sofá a mirar la tele, ¿sabes? En plan... Porque está meditando, porque tiene que enfrentar los playoffs con su debilidad de LED. Me lo ha borrado el moderador, chicos. En plan, que lo pase a un moderador. Bueno, pero lo puedo poner yo, lo puedo poner yo. Sí, poner lo que lo han pedido por ahí. Está meditando los playoffs. Está meditando, chicos. Tiene que enfrentarse a su debilidad del cambio de Waves y entonces ahora, como tiene un... Debilidad es... Bueno, bueno, yo ya... Una cosa, o sea, yo entiendo... Ahora dejamos que hable Merced, evidentemente, para alusiones. Pero yo me esperaba que Merced 20 era Biff. Ahora, que lo hiciera Marco con Mauro, esto ya para... O sea, esto sigue para mí. Supera toda la expectación, vaya. O sea... Hombre, claro. Aquí hemos dicho que nos íbamos a meter con el Barça, ¿no? ¿No lo dijiste tú? Bueno... Pues yo sigo el guión. Bien, bien. Bueno, una cosa, una cosa. Si no, hay que ponerse dos oídos. Que Riders va a quedar segundo. Si no, deja de decir que van a elegir a Finnego Koi. Que van a quedar segundo. Que sí, coño. Van a ganar a Guasones. Y en caso de que Eretis gane a Eriaias, que yo no creo que vaya a pasar viendo lo visto, van a ganar también el desempate. Por cierto, una cosa que no hemos dicho antes de empezar el partido. Pregunta seria, ¿eh? Perdón. No vamos a hablar de lo de... No vamos a hablar de lo de Reptile, ¿no? Que no. No. No, cállate. El hombre que no es lo que faltaba. Vamos a dejar hablar a Merced. Pero respóndeme bien, dime. No, no. No vamos a hablar de eso. Es una pregunta improcedente. Bueno, pero así ya sé lo que va a pasar. O me preparo algo. No vamos a hablar de eso. Chat, lo siento mucho. Merced, por favor. Tengo cosas preparadas, pero no hablamos de él. Vale. Merced, por favor. Ilumínanos en el camino del LOL, amigo. Pero, ¿cuál es la pregunta? Las que te quieran hacer ellos. Porque yo, ya digo, hoy anarquía. ¿No hay ninguna pregunta? No, no. Yo tengo preguntas. Yo tengo alguna también. Yo tengo alguna también. Pues que empecé, Eros. Venga, dale, Eros. Si no me equivoco, el BIF, entre comillas, ya viene del split anterior, ¿no? Con lo de Isma y lo de Take Notes y tal. En plan, para ti, el Barça es el partido de la liga que más ganas tienes de jugar y más treihardeas, por así decirlo, Merced, o el que, por ejemplo, el que más te dolería perder o los veis a todos como por igual, por lo del BIF y demás. No, no tengo nada en especial. Isma en ese momento les puso un Take Notes. Hablé con él porque los del Barça se quejaron y dije, bueno, voy a hablar con el chiquillo para que no les ponga más eso. Empleo fue normal, pero sí que es verdad que este, o sea, no el que más, porque creo que, por ejemplo, mola mucho jugar contra Bisons o incluso contra Koi porque todo el mundo se vuelve loco, etc, etc, pero sí que es verdad que este split veía el Barça muy subido en general y leí en ese, me mandó, de hecho fue Disgrace el que me mandó la captura esta de Mauro diciendo esto y dije, bueno, pues ya está. Nos vemos a la vuelta y, de hecho, también cuando fuimos a Drenjack y estuvimos hablando por allí con los jugadores y tal, también estaban como muy crecidos y venían de una buena racha. Entonces, pues sí, los hemos pillado con ganas, pero todos, no solo yo. Merced, por darte más contexto, Quentin ha dicho antes que en Sportmaníacos, Mauro, ha dicho también en el chat, que esto yo no sé si lo sabes tú, que por qué, en plan, la gente tenía tanto miedo a Raiders o algo así por el número de victorias. Lo voy a explicar, lo voy a explicar, porque esto me ha pasado a mí. Básicamente hoy yo decía que las cuentas para mí en Finetwork Hoy era como coño os evitábamos a vosotros en cuartos, ¿vale? Entonces Mauro en el chat ha puesto que por qué prefiero al Barça antes que a Raiders y me dice, cuando llevamos cinco victorias enseguidas, y yo en plan de creo que hay motivos más que obvios para no querer a Raiders en todos los playoffs. Bueno, evidentemente en algún momento tienes que cruzar porque si no, no ganas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero cuanto más tarde mejor, ¿no? Claro, claro, eso es lo único que ha pasado. Ya está. Entonces eso, simplemente para darte más contexto, o sea que… Pues eso no lo sabía, pero bueno, o sea que es un poco lo mismo, ¿no? Que es que se creían como el mejor equipo o la polla en vinagre y ya está. Se te pinta la cara y ya está. Como la radio de un pintor. Pero ahora mismo está Melce hablando desde el sofá tumbado, de hecho. No te sorprenda lo más mínimo, no te sorprenda lo más mínimo. En ese sofá he hecho el draft meeting, yo creo que lo sepas. Tengo que hacer una pregunta a Melce. Hoy hemos escuchado a Supa en la entrevista por partido, de que hay un jugador que depende mucho del mood de ese jugador a la hora de afrontar los partidos y demás. Creo que en el pasado, pues a lo mejor, pues ha pasado un poquillo de factura. ¿Creéis que, o tú crees de forma personal también que dependís tanto de ese mood de cara a los play-offs? O por el contrario, no lo enviáis del mismo palo que Supa? Sí, pero no solo de un jugador. De hecho, diría que son dos, en concreto. Y que normalmente es cuando se acercan los play-offs o partidos así que hay como un interés mayor. Tienen más tensión competitiva. Diría que es un poco que eso, que muchas veces ven demasiado de chill. Obviamente eso se va trabajando a lo largo de la season, por eso mi objetivo no era ganar el regular split ni nada de eso. Pero sí, obviamente influye mucho por cómo jugamos el mapa. ¿Crees que con otro tipo de formato en la Superliga, de ese modo, podrían mantener ese estado de competitividad durante lo largo de toda la temporada? Y en vez de en este que tenemos de 18 jornadas y que al final se hace un poquillo más largo y hay jornadas en las que no son trascendentes. Seguro. Y si hubiera bot 3, porque son muy reactivos. En plan, si pierden se pican, entonces el siguiente partido lo jugarían bien. o con esa tensión mayor. Pero da igual, o sea, eso es whatever. Tienes ese tipo de jugador, trabajas con ello y ya está. O sea, al final del día, mientras lleguen los momentos importantes y ya estén, me da igual perder la temporada regular, quedar quinto, sexto, entre el play-offs y ir por debajo otra vez, arrasando, si es lo que toca. Bien, bien. ¿Tú preferirías fase regular a B2-3 o te parece? A ver, creo que para el espectador igual es más coñazo. Sobre todo por, yo qué sé, me lo invento, ¿sabes? Te coges a los dos últimos equipos, un best-of-three entre ellos es un poco coñazo igual. Pero a mí, obviamente, yo soy más fan del formato de Corea y China, de que tienes bot 3. Y te da más juego a adaptarte, no es tan volátil. Que después, nosotros hemos perdido contra Fatty Tinguesso, a veces tú sabes si perdemos contra Guasones el jueves, ¿sabes? Igualmente, entonces el bot 3 elimina un poco de ese factor, ¿no? Habría equipos con cero wins o una, posiblemente. Tipos que juegan entre ellos, ¿no? El espectador no es tan divertido, pero sí, a ver, yo como competidor lo prefiero, lógicamente. Yo personalmente creo que como está evolucionando poco a poco los y porque cada vez hay más gente, fan o viewers, que se decantan más por un equipo y al final lo que acaban viendo son la gran mayoría de los partidos que juegan su equipo y no toda la competición en general. Yo creo que un VO3, a la gente le podría gustar más. Lo malo es el calendario. La historia del VO3, para aquellos que sois nuevos en el League of Legends, la LEC puso, bueno, la ECSU, puso Votres, empezó con el Vodos y había partidos que tenían menos partidos, o sea, menos audiencia que algunos partidos de Superliga. Entonces, yo no diría eso muy alto, la verdad. Al menos de momento, igual si en algún momento en la LEC está Carmine Corp acompañando, y otros equipos también, puede llegar a un momento en la LEC. No, pero si yo no tengo duda, Heretics, COI, Giants, Fanatic, G2, Carmine Corp, tendrían viewers, Excel, Annali, S&T. La LPL es una barbaridad, ¿cuántos equipos juegan la LPL? Diecisiete. 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 ¿Diecisiete? La NBA. Son diecisiete, no son pares. Tienes partidos todos los días. Además de que se mueven los equipos a los venues de los otros, ¿no? Sí, tienen que ir al estadio. La NBA. Merced, como diría. A ver, yo no sé si me va a poder contestar Merced, pero así salimos de dudas porque he tenido en Sportmaníacos antes, por la mañana, como el debate con Quentin. Sé que ahora optáis por el top dos, Merced, pero si ponen la tesitura de que quedáis terceros, ¿tú tendrías claro qué rival escogerías? Y si se puede decir. Sí, lo tiene claro, pero no lo va a decir. Qué puñetazo tiene el… A ver, tío. Igual os lo dice, que no os sorprenda lo bambino. Ahora voy a ir buscando el puesto 2 porque ya dependemos de nosotros mismos. O sea, hoy no dependíamos de nosotros mismos. Dependía que el Ereti es pinchada, entonces no estaba pensando en eso, simplemente. Ahora, pues visto lo visto, diría que el que tiene menos tendencia es Finnetworkoy, que creo que llevan como cinco pérdidas seguidas. Cinco, sí. De los ocho cuatro a los ocho nueve, lo puedo confirmar. Entonces, puede ser una opción, pero sinceramente, o sea, al Barça lo hemos estallado, a Allá ya lo hemos estallado, o sea, me da igual. Bueno, sinceramente. ¿Puedo entender por qué hay tanto cachondeo con lo que he dicho? ¿Qué pasa? O sea… Pero es que se ha reído Axineas y Ángel y Ami nos lo ha pegado, en plan… Ha empezado Axineas. No me he reído del dato, me he reído de la manera que lo ha dicho. Claro, lo he dicho en una posecita, en plan… ¡Guau! Pero ha sido el puto Axineas, es culpa suya. ¿Es que me llaman butanero y yo no me puedo reír de que hable con la voz de un niño de cinco años? Pues… Hay una gran diferencia entre los butaneros y los otros, ¿vale? Sí, la diferencia es que un butanero… Es que tú te has reído… De que un equipo pequeño regale un coche en su presentación y vaya 5-9 cuando iban de puta madre. No, no, eso dice lo que lo decían, de no vamos 5-9. 5-9. En el caso… O 8-9, lo que estáis… Lo de butanero, lo primero, te ha reído… Cuando decir yo, un dato… Es que no te ríes de una apreciación, te ríes de un dato, no de una tontería. Lo de butanero es una tontería y además muy buena. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, un dato también es que vais 8-9, me hace gracia. Lo de butanero también puede ser un dato, ¿eh? Depende de cómo lo evalúes, pero bueno. Yo de momento… Es decir, butano no vendo. Yo casi intento incendiar un poco las cosas. Yo esto me recuerda al chiste del butanero, que no sé si la gente de eso sabe, no lo voy a contar. Yo butano no vendo. Reptile no sé. ¡Qué nombre, qué nombre, qué nombre! ¡Eros, que los ha visto muy bien su cosita también! Oye, 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 por favor. Por favor. Que eso encima hoy ha hecho un stream en plan bien de coaching gratuito, en plan para redimirse un poco de gen al pobre chaval, ¿no? ¿Qué va a estar? ¡Oye, tío, tío! Ya está. O va, puedo correr un truco de verlo, ¿no? El tío la ha cagado… Ya está, coño. Tampoco… Vamos, no sé. Está bien, está bien. Para el final hablamos de él, ¿eh? Te voy a decir, mira, el otro día… No, bueno, es que si no hablamos de él, tú no te callas. Porque tienes que hacer una parada de la mierda. Axi, Axi, te voy a decir una cosa. Axi, el otro día lo he hablado con un compañero. En plan, mucho hate se le está tirando a Reptile por lo de la cuenta y tal, que yo no sé nada de él. Pero que hay gente que tiene equipos anazis consagrados, eso podríamos hablarlo también. No, no, no vamos a hablar de eso. Eso podríamos hablarlo también, ¿eh? Como jugando. Pero bueno, supongo que eso no le interesa. ¿A vosotros qué os pasa? ¿Qué os pasa hoy? ¿Puedo preguntar una cosa, Melcet? ¿Por qué estoy rodeado de bobos? ¿Comprónde la expresión para los que no lo son? O sea… Bueno, Melcet, cuando tú te pasaron el pantallazo de lo que dijo Mauro, en este caso, Mauro, a ti te jodió, ¿sí o no? La verdad. Sí, claro que me pico. Pregunta, pregunta, le afirmo. La pregunta no es… Tienen muchas tonterías y esto ya fue como, mira, hasta aquí. Pero particularmente la que dijo Mauro, la contestaste, por lo que sea. ¿El hecho de que hoy le hayas hecho lo que le hayas hecho al pobre chaval ha sentado tan bien como me ha sentado a mí o no? ¿O es parte del trabajo, es parte del encanto de tu trabajo y tal? Me gusta, obviamente, cuando tienes estos piques, me lo vas a ganar. Pero una cosa que yo no tengo que hablar, Melcet, ¿realmente te jodió el comentario o cuando lo leíste dijiste, no tiene ni puta idea de qué está hablando? No, o sea, a ver, te jodió en el sentido de, vale, sueltas esta parida, pues tranquilo. Hombre, una persona de tu mismo nivel laboral, digamos, ¿no? No es que me ponga a llorar, ¿sabes? Me pica y me motiva, ¿sabes? O sea, me lo tomo como motivación. Te dice que no sabe llevar las waves con el cambio. Sí. ¿A ti tú eso te descojonas o dices eso? A ver, me descojono, pero me gusta más usarlo como pique y motivación para currar más, ya está. Es bonito. Hay que respetar a Raiders y luego zasca. Esa es la clave, ¿no? También puedes hacerlo así, pero bueno. Como los me respetan, yo respeto. ¿Sabes? O sea, yo no dije nada cuando ganábamos a Aretix o a Rebels o a Fanatic o lo que sea. O sea, ¿a ti lo que te jode es que otros hablen de tu equipo o tú no hablas de los demás? Básicamente. Vale, sí, tiene sentido, claro. Obviamente. Pues tendrías cosas que decir seguramente. Yo el split pasado me acuerdo que en Sportman Egos, de hecho, hizo un vídeo, el de Superleg, que de los equipos de Menzel no saben jugar mid game, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Eso lo dije yo. No, 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 no lo dijiste. Tú he revisado el vídeo. No, no, fue chico. Tú dijiste algo, pero fue chico, fue juste, fue tal. Tú dijiste algo de que a veces Raiders hacía cosas raras. Eso es lo que sabes. Sí, pero eso tiene razón de cojones. Ah, perfecto. Me has quedado la razón. Esto te podemos hacer el split. Se lo llevamos de cojones. 23, 41 para después. Pero me hacía mucha gracia ese split y también me lo tomé así y tal, pero no dije nada así más, pero también fue de, no sabemos jugar mid game, pero éramos el único equipo que sacábamos tier 2 sin ir al NASOR 24 veces. Vale. Jugáis muy bien el resto, el mid game, no sé, ¿sabes? Me pica en ese sentido, pero no es que me ponga mal o odioso, me hago la víctima de homen. A ver, yo no te imagino como que has disparado el techo con una pistola, tío. ¿Sabéis cuál es el problema de esta conversación? ¿Cuál? Que habrá un montón de gente. No, 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 esto es simplemente lo que digo. Es que ojalá hubiera más conversaciones de estas, tío. Entre Mauro. Claro. Pero es normal, no sé. Porque hay un montón de gente que se pica así y no lo sabemos, tío. Me da raro. Claro, pero a Mercer yo lo entiendo. O sea, yo, o sea, al final lo que jode es que, plan, esté opinando gente que muchas veces no tiene ni puta idea, ¿sabes? El plan de lo que está hablando. Bueno, si los que no tienen ni puta idea solo de los propios equipos, plantéatelo, eh, cuidado. No, no, pero no, si no me refiero a… Mira, en esta no me iba con Mauro, esta no me iba con Mauro. O sea, iba un poco el genérico. Hay mucha gente hablando, Quentin, y tú lo sabes, en plan, no te lo tengo que decir. Hay mucha gente hablando que no sabe lo que es una Wave y que habla del control de Wave. No, pero también tengamos que hacer… Yo creo que quiere decirme el fe de que… Eso jode porque hay gente que… Perdón, Ángel, eso jode porque hay gente que tiene un espacio a veces muy grande para decir ciertas cosas y otra que no. Pero bueno, pues está bien, ¿no? Aquí estamos para abrirle la puerta a todo el mundo gracias al pospartido de Puente. Ah, aquí, el que no viene es porque no quiere. Yo quiero entender a Mercer en el sentido de que él se pica y tal con una persona de otro equipo y con espormaníacos, aunque se digan cosas y tal, bueno, si es chico, pues en concreto, pues entonces sí es un jugador, ¿no? Pero también tengamos que pensar que espormaníacos hace todos los días dos horas de programa y que dirán cosas en dos horas de programa y no puede ser todo First Class Korean League of Legends, ¿sabes? Es normal. Con lo de espormaníacos me pico cero. O sea, no me da igual. Ellos hacen su trabajo. Yo digo cuando… Podemos decir que cuando otro profesional del mismo nivel o jugador hablan paridas… Ya, ahí sí. Eso me pica, lógicamente. Cuando alguien que está cobrando de esto, ¿no? Exacto. No. O sea, no es su trabajo opinar y opinas gratis. Pues… Eso me pica. Bueno, gratis. Hoy se ha llevado una buena follada. Puesto el icono del payaso. Un payaso, ¿no? Literal, ¿eh? O sea, si se entiende. Puesto unas gafas de sol. No, 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 no. No, no, eh. Se ha quedado a gusto el cabrón. Pero creo que esto también es divertido, en general. Pero muchas veces la gente se lo toma mal si se lo dices de vuelta o lo que sea. Yo me lo estoy pasando en grande. Yo prefiero… No, no, no vosotros. No vosotros, digo, porque me han llorado del Barça, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Ya. Pero es que el Barça se dedica a eso, Melcet, a llorar. Deberías saberlo ya. Es histórico. Joder, qué. Se lo enseñan cuando entran, ¿no? Les dan un dossier y les explican lo de llorar. Eso es. No, yo sé que este comentario que voy a hacer no pega aquí, pero bueno, ya me apetece. Es, nosotros somos mejores que los demás y si no lo somos así, es porque el resto tiene un buen día y nosotros malos. Pero si nosotros ganamos, es porque somos los mejores, quede claro. Hay una masía de League of Legends. ¿Alguien sabe si hay una masía de League of Legends? En plan, no sé. Una masía de LOL. Niños jugando allí. Sí, se llama Corea del Sur, vaya a ser la masía. Donde los cibers no tienen ni reloj ni ventanas. Ahí a lo loco. Hostia, tío. A mí me interesa saber qué opina Marco del momentum de UCAM y el anti-momentum de COI, el partido que han tenido hoy. UCAM podría estar luchando por el play. A lo mejor. Momentum. A lo mejor le pasa lo que a nosotros es el split pasado. Que igual nos merecíamos entrar más nosotros que el sexto. ¿Cuántas victorias lleva a ser la UCAM? Nosotros, o sea, estamos donde estamos porque le hemos cagado en Dreamhack y la culpa es nuestra y ya está. Y a pechugar. Y en el partido de hoy, yo creo que la sensación que me daban los últimos tiempos, y lo había dicho, es que el juego de COI lo venía aguantando bastante vaca. Va que está aflojeando y se nota en el juego de COI. Pero tienen al rookie de... Sí, bueno, ya he dicho que se había... Había dicho que se había overipeado demasiado y además se le había metido presión de que iba a ser el nuevo UCI de los Balcanes o no sé qué. Yo creo que se le hizo más daño que bien al chaval en ese sentido. Además, yo creo que él se lo crió porque lo que hacía de los flash para adelante y todo lo demás, y que está bien que tenga ese desparpajo, ¿no? Pero hay que saber medirlo en algunos momentos. No sé, ahora se verá cuando lleguen los playoffs. Yo creo que será el equipo que va a elegir el tercer clasificado. Porque creo que es... A día de hoy, de los seis que están, es el que aparenta estar más débil. ¿Puedes hacer una pregunta? ¿Puedes hacer una pregunta, More? Yo estoy leyendo el chat y es que cada vez que leo el alias Niño Joya, me hace gracia, tío. No puedo evitarlo. El Niño Joya, tío. No, pues si el crío... Igual es bueno. El crío tiene mucha proyección, pero yo creo que se le dio mucho hype al inicio y se le metió mucha presión que no se le debería haber metido. Es mi opinión. Y lo dije desde el primer día, ¿eh? Yo es que aquí voy a romper una lanza en favor de mi criterio propio. Y es que en el momento en que tú llegas a un equipo, tienes que entender lo que es. Y si no estás preparado a jugar a la presión, a lo mejor es que el talento que tienes no existe. Lo siento. Y esto no va por Joppa, va en general. No va por Joppa, insisto. Pero si tú vas al concepto, vamos a decir, concepto Barça-Fútbol, porque así no pongo el Real Madrid como es que no la gente se me enfada. O al Bayern, o a alguno de estos equipos, o al Giants del pasado. Y digo del pasado porque llevan tiempo sin ganar. Tienes que rendir el primer día. Ni desarrollo, ni hostias en vinagre. Lo siento. Y cuando los jugadores son buenos por encima del nivel de la competición, que los hay, tardas 5 minutos en verlo. Ni 14 splits, ni 18 partidos, ni semanas, ni temporadas, ni gaitas. Que con un 1-1-3, a alguno lo dijimos el primer día, ¿eh? Y no había mucha duda. Un aplauso para Quentin. Es que es verdad. Siempre, siempre. Siempre, siempre tiene que sacar a un 1-1-3. Pero que se ve... Bueno, saco a un 1-1-3 porque fue el que dije, este tío va a jugar en la leg bien pronto. No lo dije de otro, lo dije de ese. Que todo lo que ha dicho está bien. Es verdad que alguna vez estás equivocado, que con Nazkela también lo dijiste, pero... Claro que me equivoco. Sí, no, que no te estoy diciendo que sea en plan de yo soy el Buda. Lo que te quiero decir es que cuando alguien es bueno, se ve muy claro que no necesitas aquí 18 temporadas. Es lo único que os estoy diciendo. Nazkela es bueno, ¿eh? Yo por romper la lanza a favor de Quentin, Caliste es lo mismo para Carpine Corp. Y Caliste está jugando bien y yo creo que tiene la misma presión que a Corp que Koi, ¿no? Entonces, pues, sigue esto. Pero hacía mucho que no hacía esta pregunta y si la quiero hacer a More, y es... More, ¿tú estás preocupado? Sobre todo... No, 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 no. Es una pregunta de mierda, tío. Eres tan pacífico que me tiras a mí una píldora y me dices que More que está hablando muy poco y ha hablado más del doble que tú de lo que llamamos de programa. Va y me preguntas la pregunta que haces todos los putos días, Axi Néa, desde que vienes a por partido y me la tiras a mí porque no es como tienes la capacidad. No, cállate y déjame hablar, mi hijaero. Te has hecho un mil cuentas. Te has hecho un mil cuentas para votar a Jopa. Para que te calles y no paras para dar la misma pregunta a todo el puto mismo mundo. No, no estoy preocupado. La última vez, y de esto puedes jugar en mi contra en el futuro, pero me sudan los cojones. La última vez que se eligió a Koi, el tercer classificado, acabó perdiendo. Qué nombre, qué no. Ya se verá lo que pasará. Pero ellos, estamos aquí los dos que lo elegimos, además. Me gustaría que le dijeras algo a More, porque a mí me lo dices cuando jugó al CP. A mí me lo dices cuando jugó al CP. Sí, fue la última que entraron en Playoffs también. Me gustaría que le dijeras algo a More, porque More lleva todo el programa haciéndose cuentas para votar a Jopa como rookie of the split. ¿Puedes decirle algo, por favor, Quentin? Es que lo que le voy a decir no es a More, es a ti. ¿Por qué le buscáis? No, porque no tiene dos dedos de frente, ¿sabes lo que pasa? Yo le quiero mucho, es el mejor. Te lo voy a explicar clarito, Ero, te lo voy a explicar clarito, porque como eres infantil te lo tengo que explicar, ¿vale? No te preocupes. Cuando tú haces una votación, ¿vale? Que es una opinión privada, ¿vale? Pero cuántas cuentas llevas, dímelo más. Que tú quieras, ojo, y no es la votación del público, que es del 33%, y no es la del 66, no sé cuánto, que es la de los profesionales, ¿vale? Tú no tienes que regirte a ningún valor ético profesional a la hora de votar. Votas lo que te salga de los cojones. Y es lo que yo he hecho, votar lo que me da la gana. Esto es muy liberal, muy liberal. Muy liberal, muy liberal. Muy liberal, muy liberal. Pero ¿cuántas cuentas llevas? Que no me lo has dicho, joder. Para hacerme una idea. ¿Cuántas qué? Cuentas. ¿Cuántas cuentas para votar a Joppa? ¿Quién ha puesto a More de MVP en general, total? ¿Quién ha puesto a More de MVP en general? ¿Con mi cuenta solo? ¿Con qué cuenta voy a votar, cojones? ¿Con la mía? Nada más. El T3 cuentas. ¿Quién es para vosotros el MVP? Mirwin. Mirwin no lo ya expecto. Pero Miri. Juega todos. A ver si juega Reckles y luego ya podremos decidir. No, hombre, que no. ¿Para ti, Merced, del MVP? Para mí, Super. Bueno, aquí todo el mundo barre para su casa, tío. A ver, obviamente. Pero, anyway, que Super Night tenga un MVP nunca... No pasa nada. al igual que Mercedes no tenga ningún entrenador pero es que los MVP de fase regular son un poco bueno, eh, eh una cosa, cada uno me parece totalmente ilícito cada uno le da la importancia al premio que le sale a los cojones a mi me parece vergonzoso, fin de la conversación ya está la gente tiene que entender que ha habido momentos de decir porque por ejemplo, o sea, Raiders perdón, Raiders, G2 Arctic, es decir, Merced ganó una regular season, igual que ahora últimamente se le dan a los que ganan la regular season y ese año se lo llevó a motroco y no pasa nada, quiero decir que el criterio que está utilizando Quentin para algunos MVPs a veces cambia según si la persona no cae bien o no pero hay una cosa que hay que hacerse a la idea, y yo es una crítica que le hago mucho a los premios de los esports, ¿vale? y es la siguiente, hay gente que no sé por qué mucha gente o bien participante del sector o gente que vota por prensa o público que son las tres cosas que hay las tres categorías equipos, prensa y público, ¿no? creo que son esas tres si hay alguna más, perdona no creo que no vota al mejor sino al que vota al mejor en base a sus expectativas ejemplo tonto yo tengo al Fanatic Team Queso por ejemplo del 16-2 pero el MVP no era Kraser como entrenador tengo al Fanatic 16-2 de de Fatih Team Queso pero el MVP no era Oscar Inín porque el equipo que mejor lo ha hecho respeto a lo que yo pensaba era otro eso es una jipolle como un castillo lo siento y hay mucha gente demasiada que vota en ese plan y de hecho lo que se va a defender con Bisons no va a ser Machuqui así de un entrenador brillante en temporada regular sino que se va a defender Machuqui no cobrando merece el premio ya veréis ya esperar estos días es posible yo sí que quiero porque pasan todos los años y es que tampoco es un visto y es una vergüenza es una pena porque eso empaña mucho decir en Machuqui se lo merece independientemente de que haya porque estamos utilizando el criterio de que ha ganado la regular season al final entonces igual que lo gano Prodi igual que lo ha ganado mucha gente pero no el mérito no no claro no se le puede quitar el mérito por el simple hecho de que tiene más mérito porque no cobraban no no va así la cosa el que tiene más mérito aquí es Gax soy yo que te aguanto es Gax Gax ha tenido que soportar una cantidad de estiércol os aseguro que es que no sois ni medio o sea ni os lo imagináis lo de este año yo cuando yo cuando me fui dije sería precioso ya lo siento le damos entonces lo que os parece chicos si hacemos aquí una votación masiva y votamos a Reptile como Rookie del Split no 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 estás intentando adulterar la competición a Gax y de MVP no sé se puede escoger Reptile a otro sí 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 se puede escoger Reptile y para el Rookie del Split Merced Reptile Reptile en Joyer chicos eso yo lo dije en el programa anterior que fue para mí no name aunque es que tampoco creo que haya muchos más o sea no name opinión de Jopa Merced que no te hemos preguntado muy malo en línea pero el tío tiene potencial doy fe ¿cómo queríais intentar aprovechar aquí la trinchera y hablar de Merced y el resto callado y el resto callado es lo que hemos dicho siempre es más sí sí pero no lo he dicho nunca pero Merced si no va por ti Chechu va porque el resto iba con el cuchillito afitado y ha dicho Merced esto yo Merced voy a decir una cosa un secreto Merced fue el que me dijo a este cuando lo vio por primera vez me dijo a este háblale a ver si te lo puedes llevar en plan que apunta maneras y le hablé en medio y me dijo ya tengo agente mala suerte ¿y Merced también te habló para fechar a Macaquinho? no 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 pero se desmarca te voy a explicar por qué se desmarca se desmarca porque sabe que Macaquinho es totalmente mío usted tiene todo mi mérito no se puede llevar nada de eso y que no no digas una palabra mala contra Macaquinho que tenemos discusión esta noche no hombre que no si se te ocurra cuidado que el último que dijo una una palabra mala contra Macaquinho aquí se llevó un rap a polvo también no te vengas arriba tampoco que te caes se ha hecho en menos de 5 minutos ha intentado alterar la competición y ha amenazado en público has hecho lo mismo y te has creado mil cuentas para votar así mi back MVP te lo recuerdo con Sevilla por favor podemos hablar de que el otro día se enfrentó a Vaca en Solocu con Sevilla y un jungle gap de manual pero ahí está ya enfrentándose a Vaca en Solocu chicos con Macaquinho más cerca que nunca perdió perdió Macaquinho que sí que sí un jungle gap ya te lo estoy diciendo yo pero está más cerca que nunca estamos hablando estamos hablando de quien gana y pierde en Solocu de Solocu pero que es un logro contra Vaca estamos en el camino chicas estamos en el camino el otro día Macaquinho jugó contra un tío que lleva 5 derrotas seguidas en la Superliga de España tío que lo jodeme Macaquinho está ya ahí está ya es decir ya ha llegado basta de meterle palos al futuro equipo de Macaquinho hablando de Mirwin el jueves ¿en qué posición va a jugar Mirwin? en ninguna ¿no? sí el que no juega es Legolas si no me equivoco ni idea supongo que no habrán de idea sí claro si no juega Legolas porque dijo el otro día Machuqui ¿no? Machuqui va a jugar entonces Mirwin a DC ¿no? puede ser Mirwin si va a jugar seguro porque quiere ganar lo de los MVP pues jodido voy a saber Van Zeri creo que Zupa le saca uno ¿no? si no me equivoco sí Zupa tiene 8 él 7 y Jack Asperger también 7 pero Zupa ha robado unos poquitos ¿no? ha robado ha robado ha robado ha robado ha robado unos poquitos mi niño hay que quererlo eso tiene que saberse con tiempo para que después en el Super Fantasy sepamos a quién se puede poner y a quién no se puede poner no lo puedes saber con tiempo es que me pilla a mí pero juego bueno chicos yo aviso quedan 3 minutos de programa vale vale vamos a hablar de Koi chicos ¿cómo veis en plan a Koi de cara a playoff porque hostia ha perdido contra Ukan pinta muy mala manera pinta que se van a ir con un 0-6 a playoff cuidado y Ukan cuidado cuidado que se pueden venir cositas porque el corte de playoff ha estado muy bajo pero Koi podía haber estado tiritando ya vamos a meterlo un poquito por lo que sea hoy no vamos a hablar de Retic que ha perdido contra Rebel o sea por lo que sea o sea quedan 3 minutos pero saltamos con el temita de Koi porque claro por lo que sea de Retic no interesa yo hablo de Retic queremos hablar de Retic Retic no va a llegar a la final este split ni de coña vamos la final va a ser Raiders contra Baisos lo llevo diciendo aquí un mes va a ser Raiders contra Baisos y a Retic ni está ni se le espera yo creo que los chavales están más pendientes de irse a Francia el año que viene a cobrar dinero porque el cap salario estará más alto ya sabéis ah bueno 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 lo de casa menos mal ¿opiniones de lo que ha dicho Darjelo? ¿por alusiones? ¿por alusiones de qué? ¿de lo de que Koi es un equipo free? lo ha dicho Darjelo básicamente las interpretaciones de lo que se dice estoy interpretando es el mejor menos mal que estás aquí y no en una religión tío porque harías un suicidio más o algo así literal mira Eros te queda un minuto para defender por qué tus chavales de Retic van a llegar a la final si es que lo crees la final va a ser Movistar Riders contra Bisons y Club y va a ser un 3-0 de Movistar Riders o sea que el de Retic está abajo del barco ya y habla no simplemente Retic va a perder la final de losers contra Bisons oye que dijo Marco el otro día Marco ¿quién eran tus finalistas otra vez? ya ya es contra Retic dijo Marco ya en Retic dije yo bueno por lo que sea tiene pinta de que no vamos a eso bueno bueno yo tengo que llevar la contraria porque si todos decís lo mismo pues para crear un poquito de debate que cabrón ya con esa ya sale yo creo que ahora mismo no hay ningún equipo por lo menos hoy al nivel que han mostrado Riders los dos últimos partidos o sea como esto siga así yo creo que va a pintar muchas más caras el señor Mercer aquí ojalá la del Barça incluida en algún punto otra ¿hay algún rival con el que tengas o sea con el que te gustaría verte en la final Mercer tempranado y que tú tengas cariño o ganas en especial rollo Baisos el Barça me da igual no Barça no Barça no lo quiere en la final porque no quiere que sea rápida o qué a ver no porque Retic son los campeones y fue la más rápida ¿no? de la historia no creo que no nos hemos quedado sin tiempo la final la final más rápida de la historia nos hemos quedado sin tiempo pero déjale como la luego dice luego Quentin dice déjale contestar Quentin acuérdate que luego siempre dices que de la final más rápida de la historia nunca hablamos cuando acabe Mercer fin eh pues mira o Koi por Bacacoldo o Baisos porque creo que es el mejor equipo ahora actualmente Bacacol por Bacacoldo ¿por qué? no he entendido eso me llevo bien con ellos ah vale 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 me han dicho ¿no habéis preguntado si alguno con el que tuviera cariño y que quisiera ver en la final? pues con la Bacabella muy bien pues ya está yo he terminado Quentin si tú quieres decir algo yo también Quentin gracias a Melcet mira que sonrisita de More la tía buena que te dejan Melcet Axiñas Ángel Chechu More Marco por venir a Eros no le digo nada por no poner cam que se joda el MVP otra vez del pospartido nos vamos a la camita gente siempre que vengo y nada gracias a todos por pasaros a la camita perfecto y disfrutad de la noche Superliga el jueves y además veremos ya con qué posiciones de cada equipo pasad buena noche gente chao chao adiós